Volvemos con más, nos acompaña esta mañana Diego Guzmán, él es director de Cultura del GAR Municipal de Cotacachi. Y hay varios temas importantes, uno que el día de hoy invitamos desde ya a la colectividad que esté muy pendiente, Historias Sonoras, es un programa que conjuntamente con el GAR de Cotacachi, usted podrá disfrutarlo a través de TVN Canal. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y antes de hablar, también lo que va a ser las actividades por Semana Santa que el municipio de Cotacachi está preparando durante estos días que algunas ya iniciaron. Pero cuando hablemos del programa, ¿qué va a poder observar y va a disfrutar la ciudadanía invaboreña? Bueno, buenos días Fabricio, muchas gracias por la entrevista. Siempre es un gusto estar aquí en Café Noticias, TVN Canal 9. Te cuento que el día de hoy se estrena Historias Sonoras, como tú lo dijiste, a las 8 y media de la noche estaremos estrenando nuestro primer programa de televisión. Es la primera temporada que vamos a transmitir en esta ocasión en TV Norte. Y hoy se estrena el primer programa. Todos los lunes estaremos presentando, son seis programas de esta primera temporada. Y pues esperamos que les guste mucho, ¿no? Se trata sobre todo de la valorización de los músicos de Cotacachi. Esos músicos que no tienen la oportunidad de estar en tele, de estar en videos, ¿no? Los músicos de nuestros barrios, de nuestras comunidades, de nuestras parroquias rurales sobre todo, con el fin de apoyarlos a ellos para su difusión de la música. Esto es muy importante porque, claro, esto desde hace un tiempo y una de las preocupaciones que ha tenido el GAL Municipal de Cotacachi ha sido precisamente el referente a destacar y resaltar una de las características importantes que tiene Cotacachi, como es la música. Inclusive, si mal no recuerdo, hace algún tiempo también elaboraron un libro sobre los autores más representativos de Cotacachi y que es parte de este trabajo investigativo que hoy la Agencia de Ciudadanía podrá disfrutar a través de esta emisión audiovisual. ¿Cuánto tiempo les tardó producirlo? Y, pues, ¿por qué consideran o cuál fue o cuál es el objetivo de este programa? Bueno, más o menos el lapso del año anterior fue lo que duró toda la producción, ¿no? Tú sabes, el sonido fue grabado en vivo. Luego fuimos con toda la producción a los sitios donde viven los músicos, a sus comunidades, a sus espacios y, pues, ahí fue donde hicimos toda la producción audiovisual. Bueno, con cámaras, con programas de audio-video, ¿no es cierto?, para lograr una calidad de sonido buena. Y sí nos demoró todo el año anterior, todo el 2016, para poder ahora estrenar en el 2017. No se puede perder, entonces, hoy, 8 horas con 30, este programa que va a resaltar una de las características de las tantas que tiene Cotacachi, como es el tema música. Y hay otros temas importantes también, ¿qué se ha preparado en Cotacachi para lo que va a ser esta semana dentro de la Semana Santa? Bueno, Fabricio, te cuento que nosotros preparamos una agenda turístico-cultural Semana Santa 2017 y, pues, esta agenda inició el jueves 6 de abril. La agenda abarca del 6 de abril al 16 de abril. Hay eventos, actividades todos los días en Cotacachi y, pues, la idea es esa, no invitar a todos los televidentes que vengan y visiten Cotacachi. Te cuento que el día de hoy tenemos la exposición de las clases abiertas, de los talleres permanentes de música, de 2 a 5 de la tarde en el Museo de las Culturas. El día de mañana estaremos con la Big Band de Cristian Hidrobo. Cristian Hidrobo, Big Band, estará en el Teatro Municipal de Cotacachi a partir de las 7 de la noche. En la mañana estaremos con los músicos de la Viva haciendo unas clases magistrales, unas masterclasses a todos los músicos bienvenidos que quieran venir. El día miércoles sigue la exposición de los talleres permanentes. El día jueves tenemos un concierto de música sacra a cargo de la Banda Municipal de Cotacachi en la Iglesia San Francisco a las 8 y media de la noche. El día viernes la procesión de Viernes Santo con los cuadros vivos. Te cuento que este año vamos a tener cuadro vivo andino, cuadro vivo urbano. Cuadro vivo andino está a cargo del Grupo Cultural de la Comunidad Quitugo y cuadro vivo urbano a cargo del Grupo Cultural La Huella. Entonces, es una cosa bien bonita, ¿no? Tú sabes la creencia, la fe que hay en nuestro pueblo y es una de las cosas que más les gusta, ¿no? A partir del viernes, sábado y domingo estaremos inaugurando la Expo Arte y Cultura Cotacachi 2017. Tendremos emprendimientos productivos que vienen de la zona de Intag, de la zona andina y de la zona urbana de Cotacachi. Y bueno, también hay gente que se ha sumado, ¿no?, de la provincia de Imbabura que quiere participar en esta Expo Cotacachi Arte y Cultura 2017. El día fuerte de esta Semana Santa es el día sábado 15 de abril. Tendremos, a partir de las 10 de la mañana, se inaugura la Ruta de las Artes. Te cuento que hicimos unas tres esculturas en Cotacachi. Están instaladas ya, instalamos este fin de semana, con el fin de que esté seco y todo listo, ¿no?, para inaugurar el día sábado 15 de abril. Vamos a inaugurar, una escultura está instalada en la Plaza del Sol. Es Enrique Montenegro, un gran músico cotacacheño. La otra está en la 10 de agosto y Bolívar, más o menos. Es el artista Charles Chaplin, el artista cómico. Y en el mercado Hatuxem está instalada la escultura de Dolores Cacuongo. Esto vamos a inaugurar el día sábado 15. Y pues lo vamos a hacer con teatro, con títeres, con música en vivo. Más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, va a ocurrir cosas en la calle, ¿no? Tú sabes también que en este feriado, en Semana Santa, es el feriado que mayores turistas llegan a Cotacachi. Es la mayor afluencia turística a Cotacachi. Entonces, no queremos perder este espacio de la calle, para que ellos también disfruten y conozcan lo que es realmente Cotacachi. Tú sabes, como turistas llegas, estás tal vez con el tiempo contado, que no puedes ir a los eventos del teatro o a la iglesia. Entonces, para eso tenemos eventos en la calle, para que tú, mientras estás comprando, puedas ver a los grupos. Vamos a presentar nuestros grupos de guaguas que tenemos ahora en el municipio de Cotacachi, en la Jefatura de Culturas y Deporte. Te cuento que tenemos la banda Andina, el Coral y Canto. La banda Andina, el programa de programación y ya todos los dos. Sí, todos los guaguas van a estar presentándose a lo largo del día, el día sábado. Y el Coral de Adultos Mayores también, que tenemos ahora en la Jefatura de Culturas y Deporte. Eso, Fabricio. Y a partir de las 6 de la tarde, en el Parque de la Matriz, en la esquina del municipio, se dará inicio al Festival Música en Colores. Este año el Festival Música en Colores tiene la presencia de dos grupos importantes de la escena nacional, como son Bajos Sueños de Cuenca y el Grupo Hayak de Quito, de la parroquia de Zambisa, precisamente. Tú sabes, dos grupos de gran trayectoria nacional, con más de 20 años de trayectoria, con más de 10 producciones discográficas cada uno en su haber, un montón de canciones en la composición nacional, y pues esperamos que sea de la grado de todos los televidentes y de todos quienes asistan al Festival Música en Colores. Obviamente estarán nuestros grupos de Cotacachi abriendo el evento, como debe ser un grupo de la zona urbana, un grupo de la zona nino, un grupo de la zona de inta. Temas muy importantes, ya lo saben, entonces, esta semana especial, esta semana de reflexión, también es una semana para salir en familia y compartir cosas, cultura, arte, religión, en torno a lo que es la Semana Santa, y Cotacachi es un referente muy importante que usted lo puede considerar para visitar durante estos días de lo que significa precisamente la Semana Santa. Y hoy, no se olviden, 20 horas con 30 historias honoras, el programa que en el Gran Municipal de Cotacachi, conjuntamente con TVN Canal, pone a consideración de la colectividad del norte del país. Invitados todos. Agradecemos al director de Cultura del Gran de Cotacachi. Finalizamos el espacio de entrevistas de este día lunes. Nos vamos a una breve pausa, pero así es con nosotros. Tenemos más aquí en Café Noticias. Gracias. 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 Gracias.